¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es jueves y desde la temporada pasada los jueves eran días de Racing Stars Así que en esta temporada no es la excepción Hoy tenemos Racing Stars día jueves Vamos aquí a eventos para ver Tenemos dos eventos Una parte de arriba y otro en el Daily Blitz Events Este de arriba va a estar ahí todo el tiempo No sé si el de abajo va a estar todos los días Quizás solo los jueves Eso lo vamos a ver el día de mañana viernes Muy bien, aquí tenemos la interfaz Vamos a ver los rewards Podemos obtener a Miles Garrett A la defensiva con 85 overall Y un tacleo Un tacleo para todos los midlinebackers Solo midlinebackers Aquí ya cambia un poquito la historia Porque ya ahora no es como que ese tacleo para todos los defensivos Sino solo es para alguna posición Entonces esto está un poco interesante Vamos a ver cómo funciona Y bueno, tiene estadísticas bajas Porque empezamos, ya saben, la temporada 74 de velocidad Strange 85 75 de aceleración Power Moves 82 Fitnet Moves tiene 72 Y bueno, pues así Sus estadísticas 74 de tacleo Y Pursuit tiene 77 Hitpower 74 Nada mal Tenemos también a 80 overall Mitchell Stravinsky Que es el coreback de los Chicago Bears Con 2 de aceleración para nuestros receptores Que no está nada mal Y bueno, pues también tiene estadísticas un poquito bajas 69 de velocidad Es bastante bajo 71 awareness Poder de pase Tiene 73, creo Para pases largos Ah, esto está muy pequeño la letra Bueno, luego lo vemos por ahí También tenemos por aquí a Christian Kirk Que es un receptor de Si mal no recuerdo Los pajaritos Cardenales Exacto Los cardenales Tenemos también a Billy Price El centro de Vamos a ver Este que es café No, de los bengalís Tenemos también a Leighton Vander Esch Creo Aquí sí se pronuncia Espero que sí 77 overall Y este chico es de Dallas Un midlinebacker Y también tenemos a Michael Trubinsky O Mitchell Perdón Mitchell Trubinsky Hace rato Dije Michael Lo siento Mitchell Trubinsky Con una aceleración Para nuestros receptores Con 75 overall Muy bien Estos son los rewards Que tenemos en esta promoción Hasta ahorita Y bueno Tenemos achievements Que los achievements Son también Vienen en esta parte de abajo Así que si los pueden ver aquí Racing Stars Aquí los tenemos De acuerdo El primero tenemos que completar 20.000 yardas por tierra Para que nos desbloqueen Uno de estos eventos El segundo tenemos que completar 25.000 yardas por pase Es demasiado Me parece que es demasiado Pero bueno Es nueva temporada Vamos a ver cómo funciona Todo esto El tercero Tenemos que completar 100 juegos de Overdrive Que con algún jugador Racing Stars En el cuarto Tenemos que completar 250 juegos Overdrive Con un jugador elite De esta promo Y en el último Tenemos que completar 500 500 Overdrive Juegos Con algún jugador elite O de oro Caray Me parece bastante Pero bueno Hay que completarlos Y para poder jugar Estos eventos Que están aquí abajo Son estos Entonces Pues vamos a empezar A jugar Para poderlo lograr A ver si algún día Lo podemos lograr Y tenemos este evento Que bueno Yo ya lo jugué Hay que prevenir Yardas por pase Igual ahorita Lo vuelvo a jugar Para que lo vean Aunque ya no me van a dar nada Seguramente Ustedes también Ya lo jugaron Y tenemos estos Otros tres eventos Que están aquí Que se van a desbloquear Si podemos conseguir A alguno De estos jugadores Es decir En cuanto podamos tener A Billy Price Bueno pues se va a desbloquear Este evento Y pum Lo vamos a poder jugar Si conseguimos A Leighton Van Der Itch Entonces Bueno pues Este evento Se va a desbloquear Y así mismo También con Christian Kirk Entonces bueno Pues vamos a jugar Vamos a obtener Puntos Para poder Pues Canjear jugadores Ahorita les voy a decir Donde pueden conseguir A estos Tres caballeros Y bueno No voy a jugar Por cuestión de tiempo Pero bueno Ahí pueden ustedes Jugar esto Y aquí en Store Vamos a ver Aquí tenemos Reaching Entonces bueno Este pack Yo ya lo cobré Ya me adelanté un poco Este Y bueno Que es lo que nos dan Un jugador 70 overall A Salomon Thomas Que es el defensivo O podemos elegir También a Leonard Fournit Es decir Nos dan los dos Podemos elegir uno Bueno yo elegí A Salomon Thomas Y en mi otra cuenta Elegí a Leonard Fournit Está bastante bien Y bueno Espero que ustedes Hayan elegido Bien esta cuestión Y bueno Pues ese pack Es gratis Y tenemos aquí Otros Que estos son los que Tenemos que canjear Para empezar a conseguir Estos jugadores Y obviamente Bueno Tenemos aquí los premium Que bueno Pues tienen que pagar Tenemos que pagar Con dinero real Madden Cash Para poder comprarlos Entonces jugando Y ganando puntos Resing Podemos cambiar Este pack de aquí Este pack de aquí Y bueno Pues nos van a dar Un jugador Bronze Y algunos coleccionables De Resing Que juntando 150 Vamos a poder cambiarlo Por un jugador De oro Como este pack En este caso Me parece que yo lo cambié Y bueno Pues me dieron una Mitchell Trubinsky Que es este pack de aquí Y bueno También También Ya de aquí Nos empiezan Con estos jugadores Gold Podemos cortarlos Ahorita les voy a decir Donde Para que nos empiecen A dar Otros coleccionables Para poder juntar Ya Para Mild Garrett Y bueno Y bueno Pues ya aquí Aquí nos dan Otro ¿Cuál es ese otro? Miren Vamos a abrir este ¿Qué pasa por aquí? Ok Con 100 coleccionables De estos Le van a dar 10 10 Reaching Laureles 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 Y bueno Pues necesito juntar O necesitamos Aquí ya desbloquearon Otros jerseys Necesitamos juntar 500 Para conseguir Miles Garrett La verdad es que Nos va a llevar Algo de tiempo Y bueno Pues Si lo quieres Ser más rápido Siempre está la opción De comprar Madden Cash Y acelerar las cosas Pero bueno Y eso ya depende De tu bolsillo Así que bueno ¿Dónde podemos cortar Estos jugadores? Pues es bien sencillo Nos vamos a My Team En Ajá ¿Dónde está esto? Vámonos mejor Aquí a Home Nos vamos a Eventos Y vamos a ver Si aquí en el evento De Reaching Lo tenemos Aquí está Exchange Players Es el cuarto botón Y aquí Ustedes van a poder Jalar Hacia esta parte Donde está la flechita Y nos van a dar Puntos Más puntos Para conseguir Más rápido A Miles Garrett Muy bien Esa es la opción Entonces Esta es Esta parte Como de De los eventos En donde Bueno pues Vamos a ver Toda esta trayectoria Y tenemos Estos como Eventos rápidos Los de Daily Que bueno Si lo juegas La primera vez Me parece que No te cobran nada Si lo quieres Volver a jugar Te cobran 50 de estos Puntos Que no recuerdo Como se llaman Parecen como bitcoins Y si lo juegas Por tercera vez Van 75 Es decir Te van añadiendo 25 puntos Y bueno Pues tu sabrás Si quieres jugar Y jugar Y gastar eso La verdad No lo recomiendo Pero bueno A lo mejor Tienes demasiado Y puedes jugarlo Y conseguir más puntos Nos dan 36 puntos De Rissing La verdad No son muchos Así que Bueno pues Eso ya es A tu elección Entonces Realmente Esto es lo único Que tenemos Para este evento Muy bien Pues esto fue todo Si les gustó El video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbete Si eres nuevo Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De nuevos videos Compartan esto En sus redes sociales Con amigos Primos Y vecinos O con cualquiera Que esté jugando Madden Overdrive En esta temporada Y espero Sus comentarios Que les pareció Este evento Los jugadores Que nos están poniendo aquí Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau